Conectamos con buena vibra para los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario. Géminis, la carta para ti me habla de amor, de dos de copas, de la celebración, el matrimonio, la conexión con otras personas y hoy para ti Geminianos va a ser un día donde te vas a estar replanteando los sentimientos, las energías, las emociones y las historias que quieres comenzar a escribir a partir de este momento y en conexión absoluta con el amor. Con estas cartas tan maravillosas y la rueda de la fortuna además, si eres del signo de Géminis, dice por fin lo que estabas esperando para sentirte cómodo dentro de tu mundo de ilusión, dentro de tu mundo de cariño y de amor se comienza a manifestar. Tienes la rueda de la fortuna para las sociedades, tienes la rueda de la fortuna para la pareja, así que cero miedo, cero dudas. Si eres del signo de Géminis, puedes hacer cualquier conexión maravillosa con socios, con parejas o con socios y parejas. Es decir, si en estos momentos tú quieres armar alguna sociedad, algún empleo, un emprendimiento o esas cosas de inversión que se hacen entre las dos personas, está perfecto. Pero para los Géminianos, esta carta de la rueda de la fortuna con la carta de los amantes, dice que todo lo que comiences en estos momentos a vivir 30 grados, 30 grados, 30 grados, 30 grados, de a poquito, cambiando, cambiando, hasta que llegue a los 180 grados, te va a traer unos frutos maravillosos, con el amor, con el latir del corazón y bueno, quizás hasta con un matrimonio o un compromiso, si así lo quieres. Libra. Si eres del signo de Libra, todavía tienes dudas. No puedes seguir dudando de lo que eres. Si eres del signo de Libra, no pierdas la esencia. Está bien que en estos momentos te tomes las cosas con calma, pero no puedes dejar de ser tú. En el lugar de trabajo, en el lugar de los amigos, en el lugar de alguien que estés conociendo porque no me habla de pareja, pero sí como que me atrevo o no me atrevo, tú te estás frenando mucho. Esa pausa tampoco te hace feliz. Ve fluyendo poco a poco sin tener que ponerte una armadura o una careta para demostrar lo que eres. Recuerda que si eres del signo de Libra, lo más importante es tu esencia y allí desde esa conexión también te va a ir muy bien dentro de la parte profesional porque te vas a dar cuenta o mejor dicho, otros se van a dar cuenta de tus cualidades, tu nivel de trabajo y que sabes muchísimo más de lo que te imaginabas. Así que si eres del signo de Libra, es momento de vibrar, es momento de atreverse a hablar de las ideas y de los sentimientos. Ten cuidado con baños en mar, en río o en lago porque puede haber un poquito de peligro si eres del signo de Libra. Acuario. Para los acuarianos se pinta una nueva historia, un nuevo lugar, un nuevo país, una nueva casa, viajes, traslados, mudanzas, caminos abiertos, cosas que se emprenden y ustedes van a estar poco a poco marcando la huella. Los documentos, transiciones, cosas que tengan que ver con la parte legal para los acuarianos está muy bien aspectado y me dice que puedes como basarte en la ayuda, en las recomendaciones y en los consejos de un hombre joven. No es un hombre mayor, es un hombre joven pero que por lo visto ya pasó por esta situación y tiene mucha experiencia. Para ti se puede hacer un poco difícil recomenzar y después de cierta edad tener como que empezar de cero. Pero para los acuarianos recuerden que esta transición de todo el 2021 y básicamente hasta que llegue el sol a tu signo que es hacia el mes de enero van a haber cambios y cambios y cambios y todos esos cambios van a traer caminos abiertos. Así que si hay que atreverse este es el momento de comenzar, cerrar los ojos y si tienes miedo no importa, hazlo con miedo pero hazlo. No te quedes allí paralizado porque los cambios de viajes, traslados y mudanzas están muy bien para ti.